¡Viva! 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 ¡Cuidado por su judo! ¡Viva! 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 ¡Cuidado por su judo! ¡Uno, dos! ¡Cuidado con tu yudo! ¡Uno, dos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, pelado! ¡Vamos, pelado! ¡Eso! ¡Vamos, pelado! ¡Vaya, agarre, pelado! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! 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 ¡Vas, pelado! ¡Pelado, vamos! Pelado, pelado, no sale de él No sale, pelado, no sale Cristian Ceballos, Gustavo Lacapura Pelado, asegúrate de su cabeza No sale, pelado ¡Pelado, pelado, pelado, se pierde el ritmo! ¡Pase atrás, pelado, pase! ¡Aquí de la cabeza! ¡Aquí de la cabeza! ¡Aquí de la cabeza! ¡Aquí de la cabeza! ¡Milons,之았는데! ¡Aquí de la cabeza! ¡Pasa, patria! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Gande, relajo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.